hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de pokémon go un poco o sea un vídeo muy interesante vamos a leer lo que pasó en el pasado evento del 22 de julio de chicago a saber cuándo subo el vídeo porque tengo como siempre tengo como 10 vídeos preparados tengo todo agosto tengo o sea todos los días de agosto te vais a tener un vídeo además ya están programados todos los días de agosto vais a tener un vídeo y ya están todos programados tengo también tengo programado hasta el 25 de no hasta el 26 de julio y como sigan saliendo más noticias voy a tener que retrasar los vídeos de agosto o subir dos o tres vídeos al día entre directos vídeos programados y vídeos que se vayan haciendo es decir noticias interesantes por ejemplo de pokémon go o pokémon ultra sol y ultra luna bueno imaginaos que estamos en agosto vale en agosto ya vais a tener un vídeo que está programado podéis tener otro vídeo que sea una noticia importante pokémon go pokémon ultra sol ultra luna y un directo que yo haga así de claro eventos especiales por ejemplo halloween tenéis ya tiene imaginad que tenéis un ahí tendréis un vídeo de pokémon ultra sol y ultra luna un evento de pokémon cosas de pokémon combate con pokémon show desde halloween con pokémon fantasmas y siniestros y psíquicos como en pokémon go el año pasado en halloween salieron salieron haunter gengar castly ignodrows y etcétera y a lo mejor un directo de un vídeo de miedo por ejemplo vale así que ahí vais a tener vídeos a tutiplane vale el luguía articuno primeros legendarios que llegan tras el pokémon go fest porque articuno y luguía bueno pues luguía bueno yo perfecto en mi pokémon es uno de mis preferidos por un plata y articuno pues porque bueno ahora vas a ver y articuno primeros legendarios que llegan tras el pokémon go fest la cobertura que no la puede seguir porque estaba trabajando aunque el inicio de pokémon go fest evento realizado por niante en chicago ha estado marcado por problemas técnicos que han causado cierto disgusto entre el público asistente una vez se ha celebrado el evento sea se ha celebrado con normalidad tras su finalización los jugadores ya pueden hacerse un segundo a ver editar escena cámara es que no se ve un segundo a hacerse ahí un segundo que ponga bien esto aunque bien y el logo yo creo que ya vamos bien verdad no vale como es que si subo a ver si voy a tener que esto no creo que lo voy a ver no creo que vaya está bien ya está bien vale los jugadores ya pueden hacerse con luguía y articuno los problemas técnicos vale en ante reconocer los problemas en twitter pero los asistentes abuchearon al consejeros delegados de la compañía cuando subió al escenario no creo que sea ésta esto es un video vale creo que es un video no vale eso puedeis ver la emisión en directo los problemas están también en streaming del evento de twitch bueno en twitch pero se puede ver la emisión original dura no sé cuánto dura dura, o sea es 6 horas son 6 horas con 6 horas 6 horas podemos ver algo así Podemos ver Vale, 6 horitas, ¿vale? Si queréis verlo, morid Uy, lo diluí ahí Vale, Neante ha indicado que Vale, un segundo Que si no, no sale esto Vale Neante ha indicado que debido a los problemas técnicos Devolverá el dinero de las entradas a los 70 Además recibirá Aliculamente a 100 dólares en la moneda Hostia A ver quién, a ver qué compañía hace esto Es verdad que Pokémon no es Pokémon No es Nintendo Ni Game Free Ni Antif, pero con un juego de Pokémon Y esto ya dice mucho Esto no lo había leído Lugia y Artículo 6 El evento que había agotado rápidamente Sus entradas ha servido Para presentar Un nuevo elemento en el juego Los retos misteriosos En ellos los jugadores deben capturar una cierta cantidad De criaturas Pokémon Durante un periodo de tiempo Limitado Delimitado, ¿vale? De aquí a aquí Problema Yo tengo problema, ¿vale? Tengo 3 Poké Ball 2 Super Ball 4 Ultra Ball ¿Vale? Tengo que coger ¿Vale? ¿Por qué Lugia y Artículo 1? Muy bien Ahora se van Se van Lo vais a entender Vale, pues entonces A ver Vamos a ir poquito a poco Los asistentes que se desplazaron Hasta el Gran Park De Chicago Tuvieron que hacer colas Hasta 3 horas 3 horitas De duración Dado el gran volumen De gente que asistió Todos los asistentes Al evento Han recibido A Lugia Es decir Las 200 entradas Que había No, eso era 200 dólares ¿No? Bueno Bueno, la reventa Bueno Vale Todo el mundo tiene un Lugia Los que fueron Ojao Uy de Dios Pero a través de la misión De Debut Superada con éxito Por la comunidad Se ha desbloqueado Al Pokémon legendario Lugia Los jugadores Que no han recibido Lugia Como regalo Pueden conseguirlo Superando este tipo De retos ¿Qué retos? Ni puta idea Vale Además Como el equipo De jugadores Aquí viene lo de Artículo Además Como el equipo De jugadores Que más contribuyó En la misión Fue el Team Misty El de Artículo 1 ¿Vale? Este Está maravilloso Se ha convertido En un nuevo Pokémon Disponible en el juego Que los usuarios Podrán conseguir Tras derrotarlo En este nuevo formato De misiones Más adelante Llegarán también Zatdut y Moltres Pero por ahora No se ha puesto César su debut O sea Ha salido Artic 1 Y Lugia O sea Ya podemos conseguir Artic 1 Y Lugia Zatdut y Moltres No se sabe Mew Pero esperad Aún quedan Mew Mew Entei Raikus Suikun Foho Celebi Aún quedan bastantes Y Yo creo que No hay No hay nada más Decidme Seguisteis El streaming Del directo Vamos a quitarle volumen Y vamos a ver Un poquito Así 39 GoFest Vale Ezequil Podemos ver Algo que nos interese De verdad Tío Gold Dinero Ah vale Un segundo Aquí había Esto era una batalla Tío A la caza Contra Artic 1 Contra Artic 1 Contra Artic 1 Contra Artic 1 ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Contra Artic 1 Versus Moltres Esperadte Contra Artic 1 ¿De acuerdo? Y un Contra Artic 1 Ah bueno Sí claro Contra Artic 2 Un Flarentio Esto todo lo entiendo Pero Este es tipo volador Tiene Cola Dragón Drag Valiento Enfado Hurrican Garra Dragón Mordisco Nazarroca Rocafilada Rocafilada Bola Sombra Garra Humbría Confusión Remunición Futureshite Farspin Es Girojuego Y yo creo que es Onda Ikini No so poco Ni idea No sé 2.600 2.600 2.300 Yo quiero un poquito Contra Moltres Contra Moltres Cuadro huevo Contra Lugia ¿Hay algo Contra Lugia? Yo si sigue Da igual Vamos a dejarlo aquí Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dale me gusta Dejad un comentario Debajo Suscribíos al canal Si no estáis Seguidme en mis redes sociales Ahora está arriba En el cartelito Si queréis ayudar al canal Tenéis mi padro ¿Vale? Yo os lo agradecería muchísimo Para así ayudarais Ayudáis al canal Y nada Podéis seguirme En mis redes sociales Y compartir el vídeo Y compartir el vídeo Con vuestros amigos Y amigas A través de Facebook Twitter Whatsapp Line Telegram Snapchat Instagram Muro de Facebook Muro de Twitter Mensaje privado Mensaje grupal Etcétera Por donde queráis Por donde queráis Compartirlo Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Nos vemos Adiós Menos mal que he dicho adiós ¿Eh?